A lo largo de los lugares más emblemáticos de Jaén, estas actrices han querido hacer llegar a la gente el estado anímico de las mujeres víctimas de la violencia de género. La representación además ha estado acompañada del lamento de un violín y del maltrato, representado en color gris. La gente generalmente puede tener una discusión, ya en el maltrato ya llegan los insultos, llega la amenaza, incluso llega la muerte. De color malva, la víctima, para la que han inscrito un final feliz que aparece inscrito en el reverso de esta lápida. Finalizamos con un final feliz, que es en 2014, teníamos 45 víctimas, en 2015 no va a haber ninguna. Por eso a lo largo del recorrido han repartido dípticos como este para informar sobre esta línea 900. Esta línea de teléfono lleva dos décadas funcionando en nuestra comunidad, fue una de las primeras líneas pioneras en nuestro país en entender, de manera integral a las víctimas de violencia de género. Pero el Instituto Andaluz de la Mujer también ha iniciado una campaña dirigida a los adolescentes andaluces, porque uno de cada cuatro piensa que el lugar de la mujer está en casa con su familia. Y por eso es importante que nos dirijamos a ellas y a ellos. Hay que trabajar directamente con ellas, pero también con ellos para concienciarlos y para hacerles ver que hay otra manera de hacer las cosas y de mantener relaciones. Quieren enseñarles que la igualdad, el respeto, la comprensión y la libertad son los elementos del verdadero amor.